Tú estás grabando infinitamente ya, dame, ok, dala, púrtalo, dala camón, voy a hacer un palo ahora mismo, muñeca, te vamos a meter, 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 te vas a meter, estás cobiendo mucha mierda a ponerlo, muñeca, papá, ¿por qué estás aquí? And now, here is your producer. Te vamos a meter, 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 te vamos a No me lo voy a meter, no me lo voy a responder. Rife para responder, no me lo pongas a joder. Porque yo estás cosiendo a que salga de ahí y te quiere coser. Reconocer, porque yo solo tengo que toser. Porque te de un catarro y te tengas que recoger. Pero este amendo huele a bicho. Pa mí yo te lo he dicho que yo lo ficho. Me dicen tranquilo que yo te lo he. Que eso es solamente capricho. Pero yo no bebo capricho. Yo bebo mojete, lo he dicho. Que los míos están puestos para ustedes. Y si joder te vamos a meter, te vamos a meter. Te tengo la cuenta de meter, te vamos a meter. 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 우� éxito. M -"Tизippo". Jajk. ¡Lara por él! Gracias por ver el video.